llegué aquí al cumpleaños el amador involucrado como tú estás amador pero tú estás muñeca pero miren que miren pero miren si no hablan de ella como tú estás amador te veo bien bonita de la última vez que yo te vi ha visto el cambio que tal te ha resultado la vida te veo colaboración que viene con jardín háblame de eso como se dio el nombre de dios para romper el nombre de dios cuando sale esa colaboración más dor en la calle ya estaba pegado ya eso es así es tu cumpleaños cuánto yo cumple la mator no probar acá tiene que cuando cumple la mator la mentira la mente no puedo tirar puedo tirar una azul y también cuánto tú tienes 21 21 cuándo son más dormida tú sabes que luego que esto no hiciste la colaboración con yayling que tú publicas de algo tan queda mucha gente pensaron que era la perversa bien esto en chile con la perversa porque los códigos no se respetan que eso lo puede que te hizo no hay un hecho rato frío a todo el mundo pero no hay tráfico con ella es bueno que aclaré eso porque ya la gente entiende que como tú grabaste con él y tú eres contraria de ella y en otra colaboración estoy trabajando y la villa y la tuya y la tuya y la tuya gracias